Estamos de regreso nuevamente aca en el show de Carlos Robalino junto al brujito Rinawi Que barbaridad mientras estamos viendo los comerciales que pues estas haciendo campay detrás de camaras ah Que dañado que tembleco y teco pocheco Bien vamos a ver RAPM ya que estamos en un martes especial así como quien dice con un misticismo amazónico con un, con esos, esos encantos de allá de nuestra selva Vamos a ver el trabajo de unos jóvenes que han hecho un cortometraje muy bonitillo, pintalito, pintalengua, pintalabio Ahí en el colegio y se llama Soga de Muertos Vamos a ver la primera parte de ese cortometraje RAPM No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cada vez que recuerdo ese lugar, me entra un gran escalofrío. Esa casa parecía abandonada. Y de pronto, él apareció. Nos invitó a todos a pasar. El olor a tabaco era cada vez más fuerte. Y sin decir nada, se puso de pie y se dirigió a una mesa. Cada vez que lo recuerdo, viene a mí aquella extraña canción. Y es cuando todo empieza de nuevo. Ahí estamos viendo pues la primera parte de este cortometraje titulado Saga de Muertos, donde esos Juan brillos bien talentosos del colegio CNI dirigido por el profesor Carlos Bardales están haciendo un trabajo bien bonitillo. Y el brujo Rinaldo y le recomienda a todos los amigos, a todos los colegas brujos, los martes y viernes a tomar a Yagosco para limpiar un poco ese organismo y para ver más allá de lo evidente. No, no son los Thundercats.